Ayer hablamos de la más que probable salida de Peter Bappet del equipo, así que pues ya hablábamos de que el Real Madrid probablemente quería reforzar ese rol de central, defensora central, y hoy pues vamos a hablar de un nombre, porque sí, vamos a hablar de Gladys Perla Vigodostir, que es una jugadora islandesa, ahora mismo es central del Bayern de Múnich. Entonces, en estos momentos tiene 26 años, el 27 de junio cumplirá 27. Algunos de vosotros estaréis pensando, no es el perfil de jugadora que parece que va buscando el Real Madrid femenino por juventud y proyección. Es verdad, por decir dos nombres así aleatorios, no es Laia Alexandri ni Maely Senpomé, con unas edades más jóvenes que Gladys, pero esta jugadora tiene una amplia trayectoria internacional. Bueno, como hemos hablado, juega actualmente en el Bayern de Múnich, juega en la selección islandesa, debutó ya en la Eurocopa del 2013, es decir, lo que os comento, tiene una amplia trayectoria internacional. Fichó por el Bayern de Múnich en agosto del año pasado. Tiene unas estadísticas de la Champions de este año que, bueno, tampoco me han parecido espectaculares. O sea, no son malas. Cuando digo que no son espectaculares, no digo que sean malas. Digo que son buenas para ser una central. Tiene una asistencia en Champions League. En estos momentos, bueno, parece que ha perdido algo de peso en el equipo y, bueno, ahí parece que tuviera algún, no sé si discrepancia, pero bueno, parece que no está jugando todo lo que en un principio parecía. En cuanto a la selección islandesa, pues ha jugado en las categorías de la sub-17, sub-19, sub-23. En la absoluta tiene más de 90 partidos con Islandia. Creo que recordar que son 96. Los datos de esta temporada de Vigo Dostir, pues son 12 partidos jugados, 740 minutos jugados, con 3 goles. Otra asistencia en la Bundesliga. Y, bueno, como características físicas, pues estamos hablando de una jugadora bastante potente en juego aéreo. Estamos hablando de un metro setenta y dos de altura, pero fuerte en el juego aéreo. También es muy contundente en espacios cerrados, en el área, y sabe interpretar el juego. Ahora veréis en algunas imágenes que os pondré al final del vídeo, veréis algunos de los highlights, que esto también hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque evidentemente en los highlights no suele haber jugadas de la protagonista o el protagonista que sean malos. Suelen ser siempre buenísimos, y siempre que miras un highlight del jugador que sea, suele ser difícil verle en alguna cagada. Pero bueno, de todas maneras os lo pondré. Hay imágenes de un partido del 2020 contra Suecia, precisamente. Selección fetiche. Bueno, ¿qué más cosas podemos hablar de Vigodostir? Bueno, tiene contrato en vigor con el Bayern de Múnich. Ahora mismo, la página Sockerdona, que sería algo así como Transfermag para el fútbol femenino, una página de referencia en cuanto a datos de transferencias y demás, la da como un 40.000 euros de valor. Es decir, no llegaría libre. Ya sabéis que, aunque las jugadoras acaben contrato, no tienen un coste cero nunca. En el caso de Vigodostir, además, habría que rescindir el contrato con el Bayern de Múnich. Entonces, ¿qué más cosas podemos contar? Pues... Bueno, que algunos estaréis diciendo que, o estaréis pensando que Islandia no pertenece a la Unión Europea. Que el año que viene habrá Liga de Fútbol Profesional y que no está todavía claro cuántas jugadoras extranjeras podrán jugar. Bueno, totalmente cierto, pero no es un problema para Vigodostir. ¿Por qué? Porque Islandia no pertenece a la Unión Europea, pero sí tiene firmado el acuerdo Schengen. ¿Y qué significa eso? Pues significa que el tratado por el que se la consideraría trabajadora de la Unión Europea, sí es válido. Es decir, Islandia pertenece al espacio económico europeo y eso quiere decir que no ocuparía plaza de extranjera. Ocuparía plaza comunitaria, como si fuera española. Así que tampoco supondría ningún problema su nacionalidad. Os dejo unas imágenes de highlights de la jugadora para que la conozcáis. No olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestra atención y a la Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!